El cambio climático causa el 90% de los desastres naturales. ¡Bien! Cada año mueren más de 3.000 millones de niños menores de 5 años por problemas ambientales. ¡Bien! Se estima que entre 5 y 12 millones de toneladas de plástico acaban en los océanos todos los años. ¡Bien! Se producen más de 2.100 toneladas de residuos al año. La India es nuestro basurero. ¡Bien! 85 millones de niños y niñas son víctimas de alguna forma del terapia infantil. ¡Bien! ¡Basta! Esto no es un juego.